Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Camila y en este video quiero mostrarles todo mi look de novia. Para los que sean nuevos o no sepan, hace 15 días exactamente me casé y me maquillé yo misma, no me arrepiento en lo absoluto. De hecho, si tuviera que volver a tomar la decisión de casarme, me casaría con el mismo hombre, pero también me volvería a maquillar yo. Porque todo el look quedó tal cual como yo lo quería hacer y les voy a dar algunos consejos y algunos tips de mi experiencia maquillándome para un día tan especial. Además, les voy a mostrar cómo me peiné para mi boda civil. Si no han ido a ver las fotos, este es mi Instagram, aquí tienen varias foticos. También en el Instagram de BodasTV y de Multimedia Productora tienen fotos por si quieren ir a chismosear. Y ahora sí, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así fue como me peiné para mi boda civil. Es un peinado fácil, romántico, se los quería recomendar. Esto ya ven cómo ustedes se sientan cómodas y de verdad es mi primer consejo. Y es que si ese día no se sienten cómodas y tranquilas con cómo están, con cómo se ven, créanme, la van a pasar mal. Asegúrense de que así otra persona les diga que tienen que estar más elegantes o que tienen que estar de X o Y manera o forma, es como ustedes se sientan más tranquilas. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, muchísimo la experiencia de haberme maquillado yo. No porque sea la más experta en maquillaje, sino porque yo llevo bastante tiempo maquillándome y conozco mis facciones, conozco la forma de mis ojos. Entonces sé cómo resaltarlos. Pero si ustedes no son expertas en esto, yo sí les recomiendo que busquen a alguien o que al menos practiquen muchísimo, muchísimo, muchísimo antes. Porque créanme que ese día no es ni para experimentar ni para arriesgarse a utilizar cosas que ustedes ya no hayan hecho antes. Créanme, ese día deben sentirse tranquilas. Y yo empecé maquillándome los ojos porque sabía que iba a formarse un desastre en mi rostro mientras me maquillaba los ojos. Entonces no quería maquillar mi piel y que luego de eso todo estuviera hecho un caos. Las dos paletas que utilicé para maquillarme fueron estas dos. Esta es de Rude, se llama Return of the Jet Eyeshadow. La verdad es muy buena. A mí la marca Rude me encanta. Me parece que tiene una pigmentación de 10. Y por otro lado tenemos la Tizmi de Beauty Creations. Y esta me gusta porque tiene unos tonos brillantes excelentes. Entonces voy a estar utilizando las dos. Y antes lo que hice yo fue buscar referencias. Entonces si ustedes se van a maquillar en su boda, tengan muy claro qué quieren hacerse para que ese día no estén buscando y pierdan tiempo en eso. Lo primero que voy a hacer es aplicar esta base. Esta es la Truly Matte de LA Colors. Si ustedes se quieren maquillar solas, hay algo que suelen hacer las maquilladoras. Y es que siempre, 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 siempre es muy recomendable hacer una prueba de maquillaje antes. Y esto, créanme, es porque ese día no quieres tener ninguna sorpresa con alguna base que de pronto no te quede bien o con alguna sombra. Ni quieres tener reacciones ni nada. Entonces por eso así ustedes se vayan a maquillar solas, hagan antes una prueba. Miren cómo se sienten más cómodas si se quieren delinear o no. De verdad que todo eso es súper importante para que ese día vayan a la fija seguras con lo que quieren hacer. Voy a sellar con esta paletita de Studio Look de Saison. Y con la parte del polvito voy a empezar a sellar mi párpado muy, muy, muy rápidamente. Solo para que la sombra quede bien adherida pero se difumine. Me interesa más que quede bien difuminada y no que el color quede súper pigmentado. Porque igual sé que las sombras con las que voy a trabajar pigmentan muy bien. Y voy a empezar con esta brochita. La voy a limpiar un poquitín con este tono de acá. Y ese es el que voy a usar como tono de transición. Este vestido con el que me ven acá es de Shein. Este fue el que utilicé en mi boda civil. Y la verdad me gustó mucho, mucho, mucho como se veía. Root es de las marcas que yo he visto más económicas y con mejor calidad. De verdad le gana a muchas marcas que son muchísimo más costosas. Entonces no siempre lo más costoso es lo mejor. Al principio no sabía bien cómo maquillarme cuando estaba buscando referencias y las tonalidades que quería utilizar. Y al empezar me di cuenta que la mayoría de maquillajes de novia tienden a ser muy naturales y muy neutrales. Entonces la verdad a mí me gusta. Sin embargo yo no quería que fuera como tan sencillo. Decidí hacerme un cut crease y me parecía que se veía muy muy bonito. Pero como les digo, si ustedes no se sienten cómodas o seguras llevando algo es mejor que no lo hagan. Hoy justamente estaba viendo un video de los chicos de Bodas TV. Ustedes saben que ellos fueron los que hicieron nuestras fotos de la boda. Y ellos tienen un canal de bodas justamente en YouTube. Dan consejos y demás para los que no lo sepan. Subieron un video hace poquito hablando sobre cómo pueden economizar en sus bodas. Porque algo en lo que sí pueden economizar si es que ustedes tienen experiencia en el maquillaje es maquillarse ustedes mismas. Una vez que tengo el tono de transición así, lo que voy a hacer es utilizar el anaranjado que está acá. Sobre ese tono de transición voy a aplicar un poquito el... Lo siento si escuchan las patitas de Yeti. Es que está que pasa por toda la casa. Entonces, como les digo, yo quiero intensificar un poquito más este tono anaranjado y cálido de acá. Porque luego quiero poner una tonalidad morada y luego quiero hacer el cut crease. Entonces quiero que se note que tengo una tonalidad cálida en esta zona de acá. Yo tenía mucho susto de que me maquillara otra persona. Porque a pesar de que sé que esa persona se dedica a eso y es buena. Me daba miedo de que de pronto no quedara como yo imaginaba y ya lo tenía en la cabeza. Algo que es muy, muy cierto es que cuando tú llevas tanto tiempo maquillándote, si te maquilla otra persona, se nota que te maquilló otra persona. Por eso es que yo sabía desde el principio y tenía muy claro que quería maquillarme yo. Listo. Lo que voy a hacer entonces es pasar con la Tizmi. Entonces voy a aplicar esta mezclada con esta. Estas dos de acá y las voy a utilizar para dar profundidad en las esquinas exteriores del ojo. Voy a estar utilizando esta brochita de acá. Esta es una difuminadora pero más planita. Otro consejo que quiero darles que lo aprendí hace 15 días es que si llegas con mucho tiempo a donde te vas a casar o te tomas mucho tiempo para arreglarte es mejor. Porque a veces nos pasa, bueno yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa, que yo calculo mal el tiempo. Luego estoy muy justa y créanme que ese día ustedes no quieren estar afanadas y menos si ustedes están maquillando. Yo por lo menos lo hice con bastante tiempo de anticipación para poder hacer todo con calma. Mi ceremonia era a las 3 de la tarde y yo empecé a arreglarme como a las 10 y media más o menos. Y siempre, siempre, siempre que estén aplicando color, váyanse muy despacito, poco a poco, difuminando muy bien. Siempre es mejor que tomen menos cantidad y que vayan construyendo el color a que pongan demasiado color y luego no puedan difuminarlo o que al difuminarlo se extiendan demasiado. Por ejemplo, si ven acá me fui demasiado. Entonces, si les llega a pasar eso, cojan una brochita difuminadora que esté limpia, asegúrense de que esté limpia. Y con un poquito de polvos, pueden ser polvos translúcidos, lo que van a hacer es difuminar donde se pasaron. Igual, por eso les digo que es mejor hacer los ojos antes de la piel. Para seguir intensificando un poquito más la zona externa del ojo, voy a tomar este vino tinto y lo voy a mezclar un poquito con este morado de acá, que era el que estábamos utilizando ahorita. Básicamente quedaríamos así. Ahora, algo que yo quise hacer ese día justamente fue resaltar mis ojos. Entonces, les aconsejo que cuando estén buscando las tonalidades que quieran utilizar, busquen algo que favorezca el color de ojos que ustedes tienen. En mi caso, que yo los tengo verdes, las tonalidades que son anaranjadas, salmón, resaltan mucho el tono. Entonces, eso fue lo que yo quise hacer. Cuando ustedes quieran aplicar color, lo que hacen con su brochita es tomarla muy cortita y pueden aplicar de esta manera sin difuminar, solo van como poniendo el color para que la saturación del color quede realmente fuerte en esa zona en la que ustedes están aplicando el color. Y cuando ustedes quieran difuminarlo, tomen la brocha desde muy lejos, desde la puntica si pueden y empiecen a difuminar desde ahí. De esta manera la brocha va a estar muy suelta y ustedes van a poder distribuir el color de una manera más suave y no les van a quedar marcas ni nada de eso. Para el cut crease voy a utilizar de estas brochitas que son súper planas, lengua de gato y voy a utilizar agua de rosas para humedecer un poquito la brocha. Ahora, igual voy a estar utilizando la base. Déjenme contarles algo muy chistoso que me pasó con mi maquillaje. Resulta que yo había buscado algo justamente que fuera para mi tipo de piel. Esto es muy importante, que ustedes no se vayan a maquillar ese día con bases que no sean ni para su tono ni para su tipo de piel. Entonces yo dije, ok, sé que hay una base muy buena que en mi país no la venden pero sé que la puedo conseguir por internet que es la base de Kat Von D. Pues resulta que el envío decía que se demoraba 15 días y yo dije, ok, tengo los 15 días exactos para que me llegue. Pues esta es la hora en la que no ha llegado la base. Así que lo último que quería hacer era estresarme porque no tenía una base. Entonces sé que esta base es buena, sin embargo ustedes tienen que procurar que los productos que ustedes usen ese día les duren muchísimo tiempo en la piel. porque tienen que tener en cuenta que no solo van a estar en fotos, no solo van a estar en una ceremonia, sino que mucha gente ese día se va a acercar a ustedes, los va a abrazar, los va a felicitar y tienen que procurar que el maquillaje realmente les dure y no que después de tres abrazos ya estén como una momia sin absolutamente nada de maquillaje en el rostro. Para el cut crease lo que hago es no irme por la línea donde mi párpado dobla, sino un poquito más arriba y lo hago a toquecitos para que me salga mejor y para tener más control de la forma que le estoy dando al ojo. No quiero cortar el párpado completo, solamente quiero hacerlo hasta acá, hasta la mitad y voy a estar utilizando, que yo de verdad tenía muchas ganas por utilizar esta sombra que les voy a mostrar en mi boda, es esta de acá, tiene una pigmentación increíble y no solo la pigmentación sino que refleja muy bonito y eso era lo que yo estaba buscando en mi maquillaje. La voy a aplicar con mi dedo porque siento que de esta manera puedo presionarla mejor y de esta manera queda como muy muy bien adherida al párpado. Obviamente con mi dedito no alcanzo a hacer la parte del borde, entonces aquí sí me voy a ayudar con una brocha. El párpado queda súper jugoso, muy bonito y resalta muchísimo la mirada. Ahorita esto con delineador y pestañas postizas, créanme que se va a ver muy bien. Acá siento que ya me fui demasiado a la parte externa del ojo y como les digo no quiero que el cut crease sea completo, entonces voy a tomar la sombra que ya había aplicado para intensificar la zona externa y con eso voy a empezar a difuminar hacia adentro. Con los ojos quedaríamos de esta manera, no se preocupen, ya nos vamos a limpiar. Por eso les decía que era mejor hacer los ojos antes porque todo esto puede llegar a pasar mientras ustedes se hacen un look de ojos. En este caso esta sombra a mí me parece preciosa para dar ese efecto húmedo, como mojado en el párpado, pero si me lo hubiera hecho después de la piel seguramente hubiera tenido que volver a reaplicar base, entonces la idea tampoco es que se vea la piel pesada o pastosa, así que lo que voy a hacer es utilizar un poquito de agua micelar. Voy a estar utilizando esta agua micelar, yo no sé si ustedes la conocen, es de Fauno, esta es una marca colombiana y esta agua micelar es supremamente económica, cuesta un dólar aproximadamente en las tiendas justo y bueno, yo la probé. Fue como una estrategia de marketing que hizo la marca para que los conocieran muchísimo más. El agua en sí es muy buena, miren, dice que hidrata, tonifica, reequilibra la piel, dice que tiene extracto de pepino y es sin parabenos y libre de crueldad animal. La he estado utilizando ya más o menos por un mes y me parece excelente. Para difuminar esto primero voy a pasar con el rostro porque es más fácil difuminarlo cuando ya tenga la piel totalmente lista. Les voy a dar un truco si ustedes son de piel grasa como yo, que les va a funcionar muchísimo y es que esto lo aprendí de otra youtuber que se llama Nena y ella lo que hace en vez de utilizar primer cuando realmente quiere que la base dure mucho es aplicar polvo translúcido antes de aplicar el maquillaje. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar mi crema hidratante normal, la que siempre uso y tengan mucho cuidado. Este día de verdad es el único día en sus vidas en el que no deben utilizar bloqueador solar. Si ustedes son de piel seca por favor no vayan a hacer esto que yo voy a hacer a continuación porque esto es solo porque necesito que mi piel no tenga tantos brillos a lo largo del día pero si ustedes son de piel seca seguramente no tienen este problema, entonces omitan este paso. La idea es que sea algo muy muy ligero, por eso lo voy a estar aplicando con brocha para que el maquillaje tampoco se vaya a ver pastoso ni nada de esto, esto no es lo que queremos, solamente hacer que dure un poquito más sin brillos. Ahora sí lo que voy a hacer es pasar a la base y voy a estar aplicando esta de Ellie Colors pero voy a mezclarla con esta de acá, esta es la Infallible Pro Matte de L'Oreal. Tienen que tener muy en cuenta que si van a mezclar dos bases, las dos deben ser o a base de aceite o a base de agua, en este caso estas dos son a base de agua, eso lo pueden verificar en la parte de atrás, en los ingredientes. Voy a mezclarlas y voy a aplicarlas con brocha. La verdad es que me gusta mucho mucho la textura que me dejan estas dos bases juntas, ese día amé cómo me quedó la piel y estas dos bases son de gama económica, las pueden conseguir muy muy fácil. Para corrector yo voy a estar utilizando esta base que les digo que me queda más clara porque en este momento no tengo un corrector, pero ustedes pueden utilizar el de Maybelline, ese es muy bueno, la verdad me parece que funciona muy muy bien, entonces yo solamente lo voy a estar aplicando en las zonas altas del rostro y voy a difuminar también con mi brochita. Si ustedes tienen una esponjita es mejor que difuminen esto con una esponja, creo que le da un mejor acabado, pero en mi caso no tengo así que lo voy a hacer con la brocha. Lo que voy a hacer es hacer baking, por así decirlo, porque no lo voy a dejar tanto tiempo. A mí por lo general se me marcan las líneas de expresión debajo de los ojos y aquí, entonces en esas zonas voy a aplicar un poquito de polvos translúcidos con la brocha, no con una esponja, solamente para sellar muy bien la base, aunque estas bases son mate, entonces pues no debería sellarlas, pero yo no quería arriesgarme a que de pronto se me corriera o que yo de pronto llorara y esa parte, no sé, quedará rara. Algo que también tienen que pensar es que si son demasiado demasiado emotivas y lloran, procuren buscar una base que sea a prueba de agua y así es como les digo que ya podemos difuminar la parte de los ojos que nos faltan con la misma sombra que oscurecí, que es esta vino tinto de acá. Voy a aplicar la parte de abajo de los ojos y esta la voy a estar aplicando con una brochita angular, esta es la que viene en la paleta de Laura Sánchez. Intenten que esta parte se integre con la zona de arriba. Y ahora esto también lo voy a difuminar con la misma brochita que habíamos difuminado la parte anaranjada. Para las cejas voy a estar utilizando este que es el Precisely de Benefit. Es muy bueno. Y aquí voy a limpiar no toda la ceja, sino donde siento que debo emparejarla para que quede similar a la otra. Vamos a pasar a contornear y broncear el rostro. Yo soy súper blanca, entonces ese día quería que mi rostro tuviera como dimensión, tuviera profundidad, pero tampoco exageren. Como les digo, este día no es un día para experimentar, hacerse el delineado más grande del mundo, porque lo más seguro es que luego se arrepientan. Para hacer el contorno voy a estar utilizando la paletita de Sison. Lo que me gusta hacer es tomar el contorno claro y el oscuro, los mezclo un poquito, quito el exceso y empiezo a hacer mi contorno. Me parece que deja la piel súper linda, se difumina muy bien y no deja un contorno demasiado marcado, ni muy cálido, ni muy frío. Entonces me gusta mucho. A mí me pasó que no estaba nerviosa, pero sí estaba muy ansiosa de que llegara ese día. Entonces dormía muy temprano, pero me levantaba muy temprano, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces procuren dormir bien esos días. Algo que también a mí me ayudó mucho justamente fue tener una planeadora, porque dejas como todas las cargas grandes del matrimonio en manos de ella. Entonces tú te preocupas por cosas muy mínimas. Y en mi caso, por ejemplo, que quería maquillarme, no estaba pensando en que tenía que recibir a la persona del ponqueo, que tenía que recibir a los invitados, porque ya habían personas que estaban ocupadas en eso. En la nariz siento que me pasé 10 mil tonos. Lo que voy a hacer simplemente con esta brochita difumino un poquito. Para el iluminador no voy a estar utilizando ningún iluminador. Voy a usar una sombra de la paleta de Root, que son estas dos sombras de acá. Amo cómo se ven para iluminar porque no tienen glitter, o por lo menos yo no me he dado cuenta. Y solo lo voy a poner en esta zona de acá. No lo voy a extender. Para el blush voy a estar utilizando este de aquí. Este es de la tienda Shop Miss A, que es esa tienda que las cosas valen como un dólar. Desde la mejilla, desde esta parte de acá, hasta el pómulo. Yo lo quiero extender en toda esta parte, pero sin bajarme mucho ni subirme mucho. O sea, mantengan siempre como esta línea de acá. De hecho, pueden aplicar un poquito en la frente, un poquito en la barbilla, para que todo se integre mucho mejor. Ahora, lo que voy a hacer para darle un poquito más de luz a la parte del blush, es que voy a tomar la paleta de Benefit y voy a tomar este de acá, este blush de acá, y lo voy a mezclar un poquito con este de acá. Este de acá sí tiene partículas reflectivas, entonces se ve muy bonito. De esta manera terminaríamos la piel. El rostro ya está súper listo. Voy a irme a hacer el delineado. Ese día utilicé pestañas postizas, entonces voy a procurar ponerme pestañas postizas, porque esa vez sí me ayudaron a ponérmelas. Yo con las pestañas postizas soy, pero muy mala. Entonces voy a intentarlo, si no, no quiero dañar el maquillaje. Y ya regreso. Pude delinearme y ponerme las pestañas postizas. Y ahora, para terminar, lo que voy a hacer es aplicar estos dos en los labios. Este es un perfilador de Saison. Y la verdad es que a mí me gusta mucho este tono, pero yo no soy muy amiga de cómo queda el terminado mate. Entonces voy a aplicar este Lip Gloss. Este es de City Color. Muy, muy bonito. Tiene como shimmer dorado, entonces le da un toque muy lindo a los labios. Y así estaría terminado el maquillaje. Así, tal cual. Fue como me maquillé el día de mi boda. No me arrepiento en lo absoluto. Me duró muy, muy, muy bien durante el día. Obviamente en la parte del rostro sí hay una ligera pérdida, pero realmente les puedo decir y les puedo dar fe de que duró muy, muy, muy bien. La parte del contorno duró perfecta. Los ojos duraron perfecto, eso sí, toda la noche. Yo espero que realmente este video les sirva, les haya gustado. Yo busqué muchísimos, muchísimos videos y tutoriales sobre esto porque ya sabía que me quería maquillar yo, entonces quería saber también qué productos podía utilizar. La verdad es que muchos de los que veía eran bastante costosos. Así que espero que esto les sirva para que ustedes sepan que no necesariamente tienen que usar lo más caro del mercado. Para que sepan que su maquillaje va a ser duradero y de muy, muy buena calidad. Yo los quiero, les mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.